Gracias al auspicio de OneFootball te contamos que el Paris Saint Germain habría presentado una oferta de renovación a Kylian Mbappé, esto después de todos los rumores que se dieron en torno a las declaraciones del ex presidente del Mónaco donde aseguraba que el sueño de Mbappé es jugar en el Real Madrid. La intención del Paris Saint Germain según diarios franceses es ofrecer un contrato de renovación con ganancias astronómicas que solo las estrellas del fútbol tienen acceso, Mbappé pasaría a ganar lo mismo o más que Neymar, con esto los parisinos buscan pasar todo el revuelo que se ha dado en torno a su joven estrella, mientras tanto el Madrid observa desde lejos y solo le queda esperar que Mbappé no acepte la renovación para ir con todo en el verano del 2020 como aseguran los medios españoles. Por el momento en el Madrid hasta el propio Zidane sabe que el sueño de Mbappé es vestir de blanco en el Bernabéu. Recuerda para estar el día en todas las novedades de tus jugadores o equipos favoritos puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS, aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. Nos vamos hasta Italia para contarte la crisis que atraviesa el Napoli de Ancelotti, te ponemos rápidamente en contexto para que me entiendas. La directiva del Napoli había anunciado un castigo contra el equipo a raíz de los malos resultados que vienen acarreando en la temporada. Los dirigidos de Ancelotti solo han ganado uno de los seis últimos encuentros que han disputado. En las últimas temporadas el Napoli nos tenía acostumbrados a verlo pelear en la cima de la tabla, pero en esta temporada no han tenido un gran nivel por lo que ya se encuentran séptimos en la tabla del calcho. Con esto la directiva decidía castigar a la plantilla ordenando que se quedaran concentrados desde la Champions hasta el domingo antes del parón de selecciones. Sin embargo, este pasado martes los jugadores rompieron filas contradiciendo las órdenes del presidente del club, aunque aún se desconocen detalles de la rebelión, pues no se sabe si fue con el apoyo del entrenador quien ayer señaló que no estaba de acuerdo con la medida y Ancelotti fue el único que llegó hasta la concentración. La jugada de la que se sigue hablando en los medios deportivos es sin duda la de Messi que ignoró totalmente a Griezmann en el ataque. Las cámaras de ESPN han grabado el momento exacto de la jugada desde que Leo recoge el balón en la mitad de la cancha hasta su reacción en el momento en el que el balón pega en el travesaño. La jugada de la que se sigue hablando en el que el balón pega en el que el balón pega en el muestra una cosa, la incompatibilidad que existe entre los atacantes del Fútbol Club Barcelona así daba a conocer Deportes 4 en la siguiente nota. Leo, Messi y Griezmann no conectan en el campo. ¿Por qué se ha dicho Griezmann? ¿Alguien ha hecho esta pregunta? Lo dicen los números de la UEFA de los 51 pases que le dieron al argentino. Griezmann solo le pasó el balón una vez. A ver, aquí tenemos un problema enorme. Con Messi no mejora mucho la estadística. De los 32 pases que le dieron a Griezmann, Messi solo le pasó tres veces a Antoine. Aquí tenemos un problema que o no se trabaja en los tratamientos o B, hay un problema interno. Y tuvo ocasiones para que fuera más, pero Messi no vio a Griezmann. O sí, porque en esta jugada Messi levanta la mirada, ve dónde está Griezmann. El francés ve dónde está Messi, levanta la mano para pedir balón. Pero Messi sigue a lo suyo. Y aunque tenía tres defensas delante y Griezmann estaba totalmente solo, el argentino no se la pasa. Messi decide chutar. Leo y Antoine ni se miran. Sigue Messi, le acompaña Griezmann. Ahora mismo uno de los grandes problemas futbolísticos del Barça es el encaje de Griezmann en este equipo. Messi vuelve a tener a Griezmann solo, pero entre chutar y pasarle al francés, la decisión del argentino vuelve a ser chutar. En 95 minutos de juego, Messi y Griezmann solo se pasaron el balón cuatro veces. No han combinado. En cambio aparece Ansu Fati, que juega 15 minutos y combina más veces. Ansu Fati y Messi, en apenas 29, se pasaron tres veces. También se entienden estos dos que a punto estuvo Messi de marcar después de una asistencia de Ansu. Hasta la conexión Dembélé-Messi funciona mejor, porque entre ellos conectaron hasta 10 veces, lo que demuestra que sin Suárez, Messi conecta mucho mejor con Dembélé, con Ansu, pero no termina de conectar con Griezmann. Antoine no termina de encontrar su sitio en el Barça.